¡Uy! Pero qué muy buena, querida comunidad. Vamos a actualizar el tema de la desgracia esta de mierda que nos tocó vivir a todos porque de nuevo para acá pues me tocó vivir la muerte de Chávez, me tocó vivir pues el pego allá de Tron y ahora me toca vivir pues la mierda de esta. ¿Qué te parece? A ver si me toca también vivir lo bueno. ¡Empezamos! Señores, hoy ha tocado hacer compras porque ya se marcaron las cosas y por supuesto hay que venir bien preparado. Ya llegó el papel higiénico en todas partes, ya hay arroz, ya hay pasta, ya hay papel de cocina, ya llegó prácticamente todo lo que se había, mira a ver, aquí está, esto lleno de papel de toalete, papel de toalete por aquí, hay papel en todas partes, así que dejar de preocuparse por el papel, coño. Haciendo un balance general de cómo está todo, de cómo está fluyendo todo afuera, pues aquí pues hay de todo, con tranquilidad, ya no hay alboroto, parece que la gente pues ha tomado un poco de conciencia, ya no falta prácticamente nada, hay de todo. Y eso da cierta calma, da cierta calma, bueno, es sábado también y pues creo que es el número día 6 o 7 de la cuarentena, pero que todo el mundo pues lo está haciendo cabalmente, como tiene que ser y de esto también vamos a salir a hombre, claro que sí. Recuerda que siempre, siempre hay una alternativa, porque siempre la hay, por cierto, suscríbete al canal, si no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita que está aquí abajo, para que tengas toda la información al momento, al toque. Como acaban de ver, las calles y por lo menos los supermercados están volviendo un poquito a la normalidad, está la cosa volviendo poco a poco, abasteciéndose poco a poco, la gente está comprando de manera normal, nos están comprando todo el mundo, perdón, todo el mundo, toda la vez y pues obviamente eso trae pues que no se acabe la cosa, que haya papel toalé, que haya arroz, que haya pasta y que haya de todo un poquito. Por ese lado, por ese lado estamos tranquilos. Ahora por el lado del tema, ¿de dónde salió la vaina esta? Yo no sé ustedes, vamos a abrir el debate, porque estamos todos en casa, estamos un poco aburridos, vamos a abrir el debate, pero yo pongo en tela de juicio, o sea, yo de verdad que no me creo el cuentico ese de que fue murciélago, de tal a que yo no me lo creo. Esta gente tiene comiendo ratas, murciélagos, chiquiris, una mierda y un animal todo raro ahí que parece una bola, sapos, culebras, bueno, rapicui, cualquier cantidad de mierda por la otra vez que hubo una burna allá que mató un montón de gente y pues obviamente no había comida porque el gobierno no tenía la capacidad para abastecer a su población y pues a raíz de esa vaina es que esta gente come ese montón de mierda, ¿vale? Por esa razón, o sea, no vayas a pensar tú que esta gente pues empezó a comer ratones, que empezó a comer murciélagos ahorita hace una semana, no. Esta gente tiene comiendo esa vaina como 40, 60, 70 años comiendo cualquier cantidad de vaina porque obviamente en esa época no había comida, pues no había, pues no habían vacas casi, no habían casi gallinas, no habían casi pollo, entonces pues había que comer cualquier vaina que se moviera, ¡me lo como! Por esa simple razón y por esa simple regla de tres que yo no me creo el cuento ese de que, ¡ay! se comieron un murciélago que estaba infectado, ¡ay! ese murciélago estaba volando por aquí, ¡ay! no lo comimos, así de repente. Porque yo no sé ustedes, pero a mí ese cuento de que primero son los infectados, mandan a todo el mundo, casualmente eso fue en el fin de año chino, empiezan a mandar todo el mundo para todas partes, se expande esa vaina por todas partes, jodan las economías, destruye todo, compran los chinos, ¿vale? Empresas americanas que se fueron a la mierda, la compran de repente porque solo no sabían que China es el país con más cash, con más efectivo ahorita mismo en el mundo, y ¡pam! compran. Bueno, de repente van y compran, ¡qué casualidad! Y ahora vienen para acá para España por lo menos, hechos los héroes, agarramos, hacemos el pedo, después que hacemos el pedo formamos aquí la trifulca, supuestamente lo controlamos, ahora supuestamente no hay más casos nuevos, en un país donde no existe Google, donde no existe Google Maps, donde los servicios de Google no existen, donde la censura es magistral, ahora le vamos a creer a esa gente los datos que ellos mandan para afuera. La otra cosa es que esa gente pues manda la información que ellos quieren, porque la otra vez había un carajo haciendo videos de lo que estaba pasando en los hospitales y tal, y el tipo lo metieron preso, lo desaparecieron. A ver, no se nos olvide que esa vaina es una dictadura, que ese es un régimen totalitario, aquí no hay libertad de expresión, allí no hay libertades civiles, eso es una dictadura. Por mucho que sea China y que sea no sé qué, la potencia mundial y el motor, bla, 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 eso sigue siendo una dictadura. Así como en Venezuela dicen que solamente hay 42 casos y no se ha descubierto ningún caso más, o sea, ¿cómo nos vamos a creer semejante cuento cuando esta gente pues censura todo, filtra todo, todo lo manipulan, todo lo transversa, obviamente a su conveniencia? Por esa simple y llana razón es que yo no me creo el cuento ese del murciélago que está infectado, que se lo comió el tipo, tipo la película esta, contagio. No sé si vieron la película, que el tipo agarró y todo, todo llevó a que había un murciélago, que eso nunca había pasado, jamás había pasado que un murciélago había comido encima de una vaina de cochino, cayó, el cochino se lo comió, eso jamás había pasado. Venga, coño, venga. Repito, yo no me creo ese cuento. Yo creo que eso mismo, eso está inventado, eso está de laboratorio, porque es que eso yo no me lo creo. No, que los datos de China, yo de China no le creo nada, esa gente se inventa datos. Ah, que hubo muerte, sí, es verdad, a lo mejor se tiraron esa vaina, porque a ellos no les importa matar gente. Repito, son una dictadura, es un sistema totalitario. Tenían una ley del hijo único hasta hace nada, o sea, los tipos fusilan a la gente, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, allá, 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 tú no puedes criticar al gobierno, tú no puedes decir, mira, aquel chunchimpín ese, weón. No, no, te desaparecen, porque allá no hay libertad, eso es tipo Venezuela, sí, 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 y te desaparecen ellos mismos. No, parcero, no, 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 no. Eso está como el chavismo que te agarra y te escoñeta completo, te quita todo, te quita el dinero, te quita la comida, te quita la sanidad, te deja en la miseria absoluta y luego te da un pedacito de pan, toma. Claro, juega con tu desesperación. Ay, gracias, gracias. Pero qué gracias nada, si fuiste tú que me quitaste todo. Pues, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Este video es para abrir el debate. Quiero que aquí abajo, en la descripción, si no te has suscrito, suscríbete, porque aquí abajo está el botón rojo para que te suscribas y te active la campanita y YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y me veas aquí echando vergas por la boca y explicándote un poquito mi versión de los hechos, porque yo repito, yo no me creo ese cuento porque no me lo creo. Vamos a abrir el debate. Deja tu comentario. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú de verdad te crees que fue un murciélago? ¿De verdad? ¿Tú de verdad te crees que fue un animalito de estos salvajes que se comieron allá y que de repente la vaina se volvió? O sea, un carajo se comió un murciélago, un carajo se comió un murciélago malo, le cayó mal y jodió a media humanidad. ¿Tú de verdad te crees eso? Si tú crees que eso fue así, déjalo aquí abajo en los comentarios. Deja tu opinión. Vamos a abrir el debate. Aprovechando que estamos todos en la casa, ya que no se puede salir, ojo, repito, se puede salir a hacer compras a la farmacia, al supermercado, a la gasolinera, a trabajar, evitar el contacto físico, por supuesto, obviamente, porque no te lo va a pegar, repito, no te lo va a pegar una mata, te lo va a pegar otra persona y por supuesto no estás pegando la cara ni la lengua, nada en el suelo ni en las cosas que tú vas por ahí. Eso principal. Y si no, no salga de la calle, quédese en su casa a esperar que pase todo este pedo. Porque este pedo va a pasar. Créeme que este pedo va a pasar. Va a haber un nuevo orden mundial, que está de moda la palabrita esa, un nuevo orden mundial, en el cual se van a cambiar las reglas del juego y al que se le ocurrió la idea esta, porque si te pones a pensar, fue maquiavélicamente maquiavélica, porque has cambiado todo, has parado el planeta, así de repente, pues el carajo o los carajos que se les ocurrió este fabuloso plan maquiavélico, pues estarán frotándose las manos porque en realidad está causando resultados, porque todo va a cambiar. Después de este pedo, todo va a cambiar y por supuesto que este pedo va a pasar, por supuesto va a cambiar el orden de quién manda aquí, quién manda acá, quién tiene el billete, quién no, quién tiene la fortaleza, quién no, el orden mundial. Y recuerda, yo soy Gregory y siempre, siempre hay una alternativa, porque siempre la hay. No olvides suscribirte, deja tu comentario acá abajo, en la caja de comentarios, aquí, deja tu comentario. Si te gustó el video, dale un like, si no, deja un dislike. Tranquilo, aquí estamos todos abiertos, aquí no somos chinos. Me voy pa' la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa, mientras tú trabajas. Chau.